Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. Jueves 26 de agosto, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso es el servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado, y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces, todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Hoy celebramos a San Junípero Serra, presbítero. Con este pasaje, del capítulo 24 de San Mateo, se inicia el tema de la vigilante espera, que vendrá ulterior y repetidamente desarrollado. Jesús nos dirige a una insistente invitación a vivir alerta, ya que el encuentro definitivo con el Señor es algo seguro, mas no programado en una fecha definida. Su aspecto sorpresivo no es, sin embargo, el único motivo para que nos mantengamos en vela, ya que aquel que hemos de encontrar, aun si tardará en llegar, es estímulo más que suficiente para impulsarnos a una vida recta y esforzada. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDN.